A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Ahí está! ¡Lógicamente! Mirá, mirá, mirá. Te quiero mostrar, hoy día estamos acá en la cocina. Lógicamente estamos muy bien acompañados. ¡Hola, chicas! ¡Hola, mamá! Pensé que hablaba solamente con el público. También, hablo con el público. Ustedes están pintaditas. No, mentira, 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 de un chiste. ¡Oh, no! ¿Estás maquillada? No, 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 no iba a decir chiste. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡No, mi chiste! Hoy día la estuve fregando harta a usted, ¿no? Espere que yo la voy a fregar ahorita y fregando a usted. ¡Eh! ¿Quiere el ojo también? Un beso de ojo quiere. Pero bueno, hoy día vamos a preparar algo delicioso, que es un pollito. Yo lo vine adelantando. Si vos estás ahí, anda corriendo a tomar lápiz y papel. Toma nota porque hoy día te va a pasar una ratita súper fácil. Que la hemos hecho un par de veces, pero mira, toma nota. Ahí va. Pollo al verdeo. Para eso vos necesitas un pollito de pollo verdeo, que es la cebollita de verdeo, vino blanco, crema de leche, zapallo, que va a ser... ¡Vino blanco! ¿Qué, perdón? ¡Vino blanco! ¿Vino? ¡Vlaco! ¡Vlaco! ¡Ah! Este no es blanco, este blanco. Este es sanguí con seta. Este es sanguí con seta, también. Este es blanco. ¡Oh! Este... ¡Quema de leche, zapallo, vamos a hacer el tomillo, que va a ser la guarnición, mantequilla, sal y pimienta. Fíjate vos que es súper, súper fácil la receta. No tiene más. Es que se ríe, Brito. Nada. Nada. Bueno, bueno, estamos acá, yo te quiero mostrar, vení, vení, pero agarré a la sartén, vení, fíjate a la sartén, no le puse nada de aceite y le puse los muslitos del lado de la piel con dulces de ajo. ¿Para qué? Para que la piel se vaya cocinando. Parecía el pollo que se comió acá, ayer. Pará, se vaya cocinando. ¿A todo le puso un ajo? Acá, al fondo. Ay, 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 a todo. Que se vaya cocinando la piel y esa piel va a ir argando justamente la grasita que nos va a dar todo el sabor. Pero bueno, yo estoy muy contento porque hoy día en la cocina tenemos un invitado especial, un capo en redes sociales. Experto en redes sociales. Un amigo mío, un gran profesional. En tecnología. Ahí están llegando los mensajes para nuestro querido amigo. ¡Presentémoslo! Él es... ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡Amigo de la casa, amigo de Bolivisión! Es un placer tenernos siempre cuando nos visita a Mariano. Le damos la cordial bienvenida, Mariano. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Mariano. Aquí en la cocina justamente. Querido Mariano, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Aquí ansioso por ver que vas a cocinar y ver si en la entrevista también vamos a comer algo. Sí, vamos a charlar también. Porque con Mariano siempre aprendemos acá todo lo que es las nuevas tendencias, las redes sociales. Exactamente, Mariano, tengo una duda. Según estudios norteamericanos, dice que todo lo que respecta a las redes sociales causa estrés. ¿Es verdad esto, Mariano? Totalmente de acuerdo. A mí me queda de verdad. Pero, ¿qué tipo de estrés nos causa? ¿Qué tipo de estrés? Exacto, ¿qué tipo de estrés? Hay tres tipos o tres situaciones de estrés en las redes sociales. La primera es estar viendo todo el tiempo vida de otras personas y a veces dedicarse poco a la vida de uno mismo. Porque uno dice, mira que está de vacaciones, mira lo que hizo, mira la plata que tiene, mira... Hay un estrés que puede ser hasta por envidia, por ver, como decimos, en Facebooklandia todo es bonito, como que todo es perfecto. Todo se pinta lindo. Entonces, genera estrés a veces que uno dice, yo trabajo todo el día, hago esto, y luego termina lo que está haciendo. Ese es un tipo de estrés que se puede generar. El otro estrés a veces es el estrés por la inconsciencia de la gente a la hora de conectarse. ¿A qué me refiero con esta parte de aquí? Es la hora de dormir, digamos. No, que cuando uno habla por teléfono a otra persona, es una conversación uno a uno. Pero en redes sociales no es así, es 400 a uno a veces. Entonces, te están whatsappeando 20, 30 personas al mismo tiempo y aparte te dicen, ¿qué pasa que no me contestás? ¿Qué estás haciendo? Oh, las parejas. Y se vuelven locas, ¿no? Ni siquiera las parejas. Hoy en día hasta los amigos, los clientes, todo el mundo pasa. Porque se fijan si está conectado, si no se ha conectado. Yo les cuento que tuve una experiencia con alguna amiga que se fijaba si estaba conectado, el novio se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana para ver si no había salido. Y creo que eso sí cambia el estrés. Te quita el sueño. Aparte del estrés. Y el último estrés es que las personas ya están empezando a migrar de redes sociales. Entonces, ahora tengo que contestarle a alguien en Twitter, a otro en Facebook, a otro en la fanpage, en Pinterest otra vez, en Instagram que me etiqueta. Todas las aplicaciones. ¿Cómo se puede combatir justamente esto? ¿Cómo se puede combatir el estrés que te genera, si bien tenés que utilizarlas también para trabajo o para algún medio, digamos, de promoción? ¿Cómo podés combatirlo y contrarrestar? El estrés es un problema. Y ya llega un grado de enfermedad. O sea, el estrés ya peligroso puede convertirse en burn-out. O sea, ya puede complicarse. Ya. Ya varias veces hemos charlado de esto. Es de no obsesionarse y lograr que no se convierta de pronto en una adicción el uso de estas herramientas. Entonces, ¿cómo podría uno controlarse? Tener horarios. Por ejemplo, si uno está con la familia, deja el celular a un costado por ese ratito, aunque sea con la familia solamente. O sea, son 10, 15 minutos, 20 minutos, un almuerzo, una cena. Entonces, uno tiene que aprender a autocontrolarse porque cada vez va a ser peor. Dentro de unos años va a haber 50.000 redes sociales y uno lo va a reventar de estrés. Y tantos grupos. Pero eso también yo creo que te saca de estrés, puede ser, porque tenés estrés de otra cosa y un ratito te relajás, digamos. No. Estás esperando otra cosa cuando estás. Obviamente es entretenimiento. Una pregunta, Marianita. Este, ¿las redes sociales pueden llegar a influenciarnos en nuestra personalidad y cambiar en la vida real? Es decir, en las redes sociales somos unas personas y tanto nos puede influir que podemos cambiar nuestra personalidad en la vida real. ¿Puede llegar a ese punto? Es buenísimo el punto que tocás y se llama a veces el círculo del pensamiento. ¿Qué significa esto? Uno piensa, o sea, la personalidad de una persona se forma hasta cierta edad, por ejemplo, de 12 años. Ya. Pero después se sigue formando con la gente con la que te juntás. Hay una frase que me encanta que dice, tu sueldo es el promedio del sueldo de tus cinco mejores amigos. Hace referencia a cómo uno va a pensar por la gente con la que te rodeás. Entonces, si de pronto en las redes sociales me junto con gente que todo el tiempo está enojona, critica, ataca, pelea, se entristece, depresiva, es muy probable que absorba ese comportamiento. Mariano, vamos a quitarle el estrés a Cate por un día, lléveselo a su celular. Bueno, ya, ya. Vamos a quitarle eso. Ya, espere, no lo estresemos ahora. Él también me desestresa de otras situaciones, digamos. Pero para un ratito, no lo vamos a estresar ahora a nuestro querido amigo Marianito. Yo, Marianito, yo te quiero decir, estamos muy contentos acá tenerte como amigo, ¿sabes por qué? Porque nosotros creemos y sabemos fielmente que vos sos un amigo de Edición Limitada. Así es. No hay otro, Marianito, Cabrera, tal cual, igual, tan las salsas, critica. Un amigo que nos aconseja aquí decirnos cómo debemos salir del estrés de las redes sociales es un amigo de Edición Limitada. Claro que sí, como las deliciosas salsas, critica, te estamos mostrando. Exactamente, Caterina, porque le cuento que un esposo que te comprende y te sorprende es muy especial. Claro que sí, es un esposo, Edición Limitada. Así como la salsa, critica, con su nuevo diseño. Claro que sí, vas a poder encontrar esta Edición Limitada en todos los supermercados y mercados del país. Aprovecha y anda y busca ya tu salsa, critica, adicional o tu salsa, critica, Edición Limitada en todos los mercados y supermercados, porque es hasta agotar esto. Bueno, ya sabes, son Edición Limitada así como nosotros, Edición Limitada. Muy bien, mira. Y así como Mariano. Qué bien, compartiendo con otro amigo. A mí que me encanta el margen y el pack allí está hermoso. Está hermoso. Qué chica, Edición Limitada. Oye, ¿en qué quedó sus calabacines? Muy bien. Porque Mariano le está, quiere. No, Mariano, claro, mira, ¿qué fue lo que hice? El calabacín lo corté por la mitad. Mientras estábamos charlando con Mariano Néstor, le saqué las semillas, le hice unos tajos acá en la parte de la punta del calabacín para que pueda ingresar la mantequilla. Le pongo tomillo, mantequilla, sal y acá le vamos a poner pimienta. Póngale. Pimientita. Eso va a ir al horno, ya yo sé. Y esto lo vamos a ir a hacer un rico purecito. Mientras tanto, el pollito ya está prácticamente casi listo. Lo voy a poner, mirá, al horno. Al horno. Vamos a ponerlo acá al horno. Bueno, en el horno lo tenemos que poner aproximadamente 25 o 30 minutos para que se cocine bien tranquilamente toda la pulpa del zapallito. Y mirá lo que voy a hacer ahora. ¿Qué? Yo agarro este pollito que ya está prácticamente cocinadito. ¿Ves cómo está? Lo voy a sacar y lo voy a retirar porque acá voy a picar la cebollita de verdeo y se la voy a echar a esta grasita que dejó el pollito. Fíjate vos, esta grasita que dejó el pollito me va a dar todo el sabor. Lo vamos a deglazar con vino blanco, con la cebollita de verdeo, un poquito de ajo. Así que, delicioso. Oiga, usted habla de pollo, pero no, a mí no solamente me gusta el pollo. A mí me gusta el pavo. Porque ya sabés que tenés que comenzar esta semana y el fin de semana, por supuesto, de la mejor manera. Rica y saludable. De sumándote a los lunes de pavo, disfrútalos en sus distintas presentaciones como los muslos, piernas y medallones. Adquiéralos todos los lunes con un 15% de descuento en todos los supermercados y agencias Sofía Al Paso. No puedes desaprovechar esta oportunidad para alimentarte mejor que nunca. Porque en Sofía... ¡Se confía! ¡Claro que sí! Me encantan los lunes. Tiene que aprovechar, Mariano, usted los lunes porque están con 15% de descuento en Sofía. Así es que busque las agencias o cualquier supermercado y pida su 15% de descuento. En hija, pierna, muslo, ¿qué quieres? Muslo, siempre. Muslo, siempre. Bueno, Marietta, ¿y me llevo un Juan Manuel para que me cocine en casa ya con todo? Se los regalamos. Se los regalamos a mamá. Muchísimas gracias, Mariano, por estar acá. La verdad que es un gusto poder tocar temas varios con usted. Bueno, mira, gracias Marietta por visitarnos. Estamos muy contentos. La verdad que siempre que venís nos enseñás un montón. Nosotros, yo voy a agarrar y voy a poner en esta sartén que ya está la salsita, le voy a poner la cebollita y luego le voy a poner el vino blanco y la crema de leche. No te muevas de ahí porque tenemos mucho más. Ahorita volvemos a la cocina y te voy a enseñar cómo hacemos esta salsa deliciosa de verdeo. ¡Ya volvemos! El sector de la cocina. Mirá, mirá, te quiero mostrar, te quiero mostrar. Mirá cómo va la cebollita de verdeo. Ya se cocinó con el... ¿Qué pusimos? Le pusimos cebollita de verdeo. Le pusimos luego vino blanco, un poquito de caldo de pollo, sal, pimienta, que se reduzca un poquitito y se cocine. Ahora le vamos a echar la crema de leche. ¡Qué rico! Así, la crema de leche. ¡Espectacular! Mirá, y le vamos a poner, para finalizar, los muslitos que ya teníamos cocinados. Acá, delicioso. Mirá. ¡Uh, buenísimo! Mirá, mirá, mirá cómo está quedando. Está quedando delicioso. Ya las muslitos de pollo quedaron geniales. Mirá cómo quedó. Te quiero mostrar cómo quedó el zapallito cocinado. Así tiene que quedar. Después lo sacás. Muy bien. Rico puré. Y queda genial. Ahí están los muslitos de pollo. Y le vamos a echar, mirá, la salsita encima. ¡Qué rico! ¡Oh, esto está genial! Para que lo disfruten en casa. Un muslito de pollo al verdeo. Se pasó, Juan Manuel. Con un purecito o unos calabacines al horno con tomillo, mantequilla. ¿Sabe con qué? Ya estamos listos. Hoy día con Esposa Joven. Vamos a ver esa telenovela mientras disfrutamos de esta deliciosa comida. Bueno, llega el momento de despertarnos, decían por ahí. Hemos dormido toda la mañana. Así que bueno, nada. Nos vemos mañana. Chao, chao, chao. Un beso para acompañarnos. Un beso para todos. Puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre ya en tu manera.